Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien porque en este vídeo voy a mostraros cómo completar el desafío que nos presenta el juego a mí con escondites, que para ello vamos a necesitar eliminar a la muñeca de Benavente en menos de un minuto 40 segundos. El tiempo empieza a contar después de esta escena que yo veréis que salto en el vídeo, más que nada para no hacer spoilers porque esto es meramente informativo y no quiero estropear la experiencia a nadie, pero lo que tenemos que hacer es encontrar la muñeca tres veces, es decir, esta muñeca de Benavente se va a esconder en tres lugares diferentes y tenemos que encontrarla en menos del tiempo indicado, que sería 1,40 segundos. La primera vez estará arriba, en esta habitación que estáis viendo, justamente en el final y luego tenemos que encontrarla en la parte de abajo, en la zona de abajo, dos veces más y ya está, pero bueno, os dejo con el vídeo para que veáis dónde la podemos encontrar. Y cuando hagamos esto, cuando lo consigamos, simplemente tenemos que pausar el juego, nos vamos a desafío y si lo hemos hecho bien, ya nos saltará que el desafío ha sido completado y nos darán puntos de experiencia, que esto será canjeable para la tienda de armas extras. Esto que os estoy mostrando es una estrategia para completar un desafío, no es un logro trofeo, no nos confundamos, ¿vale? Simplemente lo traigo a modo de información para la gente que quiera completar los desafíos y en este caso pues ganar puntos de experiencia para lo dicho, para gastarlo luego en la tienda especial. Vale chicos, pues ya está amigos, espero haberos ayudado, que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias!